de Ricardo Arjona hablamos en este minuto en vivo desde la Fiscalía del Distrito Nacional hacemos conexión con nuestra periodista Liz Kerley de la Cruz quien da seguimiento a la demanda interpuesta por el empresario artístico Félix Cabrera contra Ricardo Arjona por concepto de pagos de conciertos que el empresario pagó Arjona y que Arjona no realizó en el calendario que había sido contemplado el monto por el cual se ha interpuesto la demanda es por unos 650 mil dólares Liz Kerley, adelante Hola Buenas tardes Wanda, igualmente buenas tardes para toda la audiencia de Arte y Medio que en este momento está en sintonía una vez más me encuentro en la Fiscalía del Distrito Nacional en la continuidad de la demanda que retomó el empresario dominicano Félix Cabrera en contra de Ricardo Arjona supuestamente por haber incumplido a contratos hay que resaltar que en la semana pasada también se hizo una cita la cual resultó sin efecto debido a que la parte del artista desconocía los términos de la misma pues hoy se procedió nuevamente a una citación para llegar a un acuerdo y según me informan que fue aplazado para el próximo mes el 14 de septiembre a las 9 de la mañana hasta que la parte demandante entregue las pruebas del lugar y se las notifique a la parte demandada vamos a escuchar ahora las declaraciones del representante de Ricardo Arjona en esta ocasión el abogado Roberto Delgado escuchemos no fue notificada la querella la vía en el plazo que se había otorgado previamente hubo un reenvío se le otorgó un plazo de un mes para que conforme a su pedimento pudieran reformular la querella y poder nosotros entonces entablar una defensa porque como te comentaba al sol de hoy no conocemos cuáles son las pretensiones el señor Félix Cabrera se aplazó para dentro de un mes específicamente el 14 de septiembre a las 9 de la mañana exactamente, era ese entonces ya él reformulará su querella él reformulará la querella y ya en una próxima entrevista entonces ya te podré yo decir con profundidad cuáles son sus pretensiones Así es, ahora también vamos a escuchar la versión de la contraparte en esta ocasión el abogado Jonathan Peralta quien viene en representación del empresario dominicano Félix Cabrera veamos Hoy se dio un plazo para nosotros notificar la querella se aplazó para el 14 de septiembre a los fines de que ellos puedan referirse a la misma también No, mientras tanto un asunto que lo manejarían los abogados básicamente consiste en que nosotros le notifiquemos la querella el orden de prueba cualquier reformulación que queramos hacer en ese plazo que se otorgó y ellos entonces emitirían lo que es un escrito de defensa donde ellos harían sus argumentos sus alegatos defensivos y el fiscal entonces tiene la diríamos tendría la facultad de decidir al respecto sobre lo planteados por ellos y sobre el fondo de la querella en cuanto a su admisibilidad, procedencia y el trato Así es, y como ya han escuchado nos volveremos a ver el próximo mes el 14 de septiembre a las 9 de la mañana en el mismo lugar para ofrecer a nuestra audiencia de primera mano las informaciones más relevantes de este caso es todo lo que tengo por el momento Wanda, ahora retorno contigo al estudio Gracias, gracias Liz Kerley vamos a una pausa y retornamos en breve Bien, vamos seis Estas列ques en breve comunidades ocho y y y Dime que no, me tendrás pensando...